Con la visita del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, Santo Domingo celebra 200 años de vida municipal, evento en que estuvo cargado de reconocimientos a personajes ilustres que han dejado huella en el municipio. Tengo una parte de mi familia que viene de esta tierra y me da alegría, viene a la memoria el recuerdo de mi padre cuando me empezó a contar lo que era Santo Domingo y cómo tenía a sus familiares acá. Quizá uno de los personajes más representativos de Santo Domingo es don Ángel Osorio, creador del himno de este municipio, el cual fue también reconocido con la estrella dominicana Categoría Oro, el más grande galardón que se le otorga a personas que han contribuido al desarrollo de la tierra de Carrasquilla. Un honor que lo merezco, yo les pague muchas gracias. Durante toda esta semana, horas de teatro, exposiciones engalanaron estas celebraciones. Bueno, fue un evento con mucha altura donde tuvimos representación de diferentes personas, de personajes de Antioquia y de la nación. Las casas de tapia con techos de teja de barro y balcones de madera, construidas durante la época colonial, se conservan en un 90%. Los dominicanos trabajan a diario para que lleguen turistas interesados en Tomás Carrasquilla, Francisco de Paula Rendón, el costumbrismo y la cultura en general. Gracias. 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 Gracias.